El vato está perdido, porque fíjate, salen con el estéreo a todo volumen, conforme se van perdiendo, le van bajando. Yo no sé qué tenga que ver el hoyido con la mente, pero así lo hacen. Y a partir de que le bajan, cállate el hocico, prohibida las preguntas. Uno inocente, porque le bajaste, te esperas, te esperas. Ya te perdiste, ¿verdad? Ah, chinga, opérame. Estoy tratando de ubicarme tú acá, hombre. Mira, ahí está, por contestarte ya no supe ni qué pedo. Ahora, ahora, ya fue culpa mía. Imagínate nomás, corroboras que el vato está perdido, porque siempre agarran un cenáforo y empiezan a leer en voz alta. A ver, este es Bugambilias, por la que vamos es Cedros. Para allá topa, de acá vengo, para allá voy, pero es en contra. Pues le voy a dar para acá, pues le voy a dar, es la única opción que tienes, animal, ¿a dónde más quieres ir a dar? Se agarran a vuelta y vuelta en las mismas calles. Señor, si en la primera vuelta no encontró la calle, o sea, en la quinceava vuelta, tampoco la va a encontrar, o sea, eso significa que no está. Pero se agarran a vuelta y vuelta y vuelta. Y por más que uno les dice, otra vez por aquí, no hemos pasado, ya pasamos, no. Cuando una vieja dice, ya pasamos, es porque ya pasamos. ¿No ves que el vato está encabronado, no quiere que le hables? Pues, ¿qué hacemos? ¿Vivoreamos? ¿Observamos para afuera? Y en la primera vuelta que el vato dio, observaste un perrillo que quería tumbar un bote de basura. En la segunda vuelta, el perrillo ya tumbó el bote de basura. En la tercera vuelta, ya está sacando toda la basura. En la cuarta vuelta, ¿te da vergüenza con el perrillo? ¿Se te queda viendo así de, es tu basura o qué pedo? O sea, siente uno, el bullying del perro, te hace bullying el perro. Por eso les dice uno, ya pasamos, ya pasamos, pero se aferran, oye, yo no sé qué tienen. Deja tú, a vuelta y vuelta, después de media hora perdido, viene la pregunta rigurosa de toda mujer. Pues, no, que ya sabías.